qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno ayer escuchaba al pastor vega la verdad que nos vale vega lo que él diga pero bueno siempre importante para darle a usted un poco de información decir lo que dicen diferentes personas que se oponen a la transformación que se está viviendo de manera estructural en el salvador porque que nos transforme a los salvadoreños es decir el cambio de conciencia que los suplantemos por uno nuevo está un poco jodido pero ahí vamos al ver no puedo negar que va va y va pasito a pasito pero creo que deberíamos decir un poco más acelerados en eso bueno ahora vamos a escuchar una revelación bien épica en donde nos damos cuenta cómo es que probablemente nadie probablemente alguien algunos youtubers o algunas personas que defienden al gobierno pueden ser atacados por el mismo portín magaña bueno él dice que tiene una especie ya de casi que de troll center y él solito revela que los periodistas también tienen cuentas falsas para atacar a los adversarios de ellos veamos aquí lo tenemos escuchemos lo que dice fortín magaña escuchemos le dice al pastor vega pastor le dice no me extrañaría que usted tenga una cuenta falsa no me extrañaría que usted tenga una cuenta falsa no me extrañaría que usted a mauricio tenga una cuenta falsa en twitter falsa yo tengo dos cuentas falsas este porque porque en la forma como también actuaron ahí es donde ya empieza a justificar pero fíjate que le dice el periodista no me extrañaría que tenga cuentas falsas y aquel rap y dice cuando en twitter o sea hasta él sabe que las cuentas falsas que que tiene son en twitter ahora quiero que escuche lo que la manera que fortín magaña tiene para justificar el porque él tiene cuentas falsas otras personas como también actuaron otras personas que nunca se demostró que fuera bukele pero otras personas contra la prensa gráfica contra el diario de hoy y ese ha sido un poco el estilo pastor y es bien curioso saben porque se acuerdan ustedes cuando la prensa gráfica se inventó un supuesto ciberataque que le habían hecho a ellos un ciberataque en los cuales habían sido las víctimas y realmente era por un meme que les habían hecho pero curiosamente en este caso fortín magaña él dice a nadie no se le comprobó que él haya sido pero simplemente fue un meme lo que le hicieron así que es muy importante esos dos hechos que revelan aquí número uno es decir fortín magaña dice que tiene dos cuentas falsas más la de él son tres y le dice no me extraña que usted periodista también tenga y él dice en twitter o sea él está aceptando prácticamente que también tiene cuentas falsas imagínese usted y esto es una de las cosas que hemos visto en esta otra etapa de la política las cuentas falsas que esto es normal diputados de arena de nuevas ideas de gana todos tienen cuentas falsas incluso hay unos que publican algo se meten a su cuenta falsa y desde ahí se alaban se aplauden se mandan besitos y esto brother es que es una batalla auténtica en la que se está viviendo así que vamos a escucharlo por última vez completo pastor no me extrañaría que usted tenga una cuenta falsa no me extrañaría que usted mauricio tenga una cuenta falsa en twitter falsa yo tengo dos cuentas falsas este por qué porque en la forma como también actuaron otras personas vamos que nunca se demostró que fuera bukele pero otras personas contra la prensa gráfica contra el diario de hoy y ese ha sido un poco el estipo bueno ahí está yo te pregunto vos manejas twitter ok tienes alguna cuenta falsa cuál es tu cuenta falsa si la tenés pública al abajo para ir a bloquear ya jajaja bueno en mi caso personal realmente yo solo tengo una cuenta de twitter que eso es con lo que yo comento lo que yo quiero y lo que yo siento pero básicamente es así diputadas de arena diputadas del fmln de gana de nuevas ideas todos tienen un su troll center al servicio donde se alaban o incluso yo he sabido de diputados que ocupan su segunda cuenta y me vienen a atacar a mí cuando yo hago cuestionamientos a la bancada sean o arena o al fmln esto es así pero yo no sé cuál es el miedo que tienen de simplemente agarrar su cuenta e ir a publicar directamente cual para mí es una cobardía a mí si algo no me parece pues yo agarro mi cuenta de twitter y simple voy y comento así que ese no es ningún problema así que familia muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador hasta pronto